El jugador de algún videojuego siempre busca como sea tratar de ganar y a veces hace cosas que no debería de hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido alguna vez la frustración de perder un partido en FUT Champions debido a una desconexión? Al menos por mi parte créeme que lo he sentido y es muy molesto y sumamente difícil de entender. Bien, pues el otro día estábamos en directo, estábamos en Twitch, estábamos jugando un partido en plan tranquilo y bueno, pasó lo que vas a ver a continuación. ¿Qué pedo? ¿Hizo un glitch güey? Hizo un glitch güey. Hizo glitch este... Le tomó como derrota y se salió ese güey. Puedes ver en tu pantalla que nuestro querido amigo, el rival, anota un gol y casualmente se desconecta mi sesión con el servidor, me saca y me cuenta el partido como una derrota. Eso me tomó por sorpresa. Sin duda alguna, tomé la decisión de mandarle un mensaje pensando en que tal vez podía contestar de alguna forma que me diera a entender que efectivamente estaba aplicando un glitch. Y efectivamente su respuesta me dejó en claro la situación. Por eso de esta manera yo te quiero invitar que si sabes usar algún glitch que afecte a tu oponente, no lo hagas. Créeme que nosotros nos tenemos que apoyar en vez de ponernos en guerra. Te soy sincero, la compañía eSports no nos ayuda realmente en nada. Muchas veces les hemos pedido mejoras, mejoras y mejoras y realmente no nos dan un juego que nosotros disfrutemos al 100%. Podrán darnos muchas cartas, podrán darnos ahí recompensas y cosas interesantes, pero si lo básico que es la jugabilidad, los servidores, la conexión no está bien, entonces la base no está bien y por ende todo se derrumba. ¿Entiendes? Por esa parte creo que la verdad la compañía debería mejorar. Con este simple video lo que intento explicar es no usar glitch, no promocionarlos, no compartirlos, portarse bien y sobre todo tratar de llevarse bien como comunidad. Yo tengo que admitir también que he tenido errores, he sentido a veces demasiada frustración y más aún cuando voy perdiendo y el rival se pone a hacer tiempo, me manda a callar, hace cosas que digo son molestas y yo pierdo los estribos y la verdad una que otra vez he mandado mensaje. ¿Por qué provocar al rival más de la cuenta? O sea, digo, no sé, a lo mejor me escucho mal, pero ¿no podremos jugar un juego en donde simplemente podamos tratarnos de forma correcta? Yo no entiendo por qué si metes un gol de rebote mandas a callar y eso provoca muchas veces la frustración del otro. Yo creo que eso no está bien, creo que eso no debería de ser y te repito, yo como todos hemos tenido errores dentro del juego, sin embargo es mi responsabilidad cambiar eso, tratar de tener una mente más fría a la hora de jugar, pero también es mi responsabilidad no provocar. Ese es mi mensaje del video de hoy, si te ha gustado deja tu like, suscríbete y ya sabes que estamos en Twitch, tenemos ahí una promoción activa, los suscriptores de mi canal tienen acceso a mi guía para generar monedas y también tienen acceso a lo que es un sorteo mensual de 100.000 monedas. Un abrazo y que estén todos muy bien. Un abrazo y que estén todos muy bien.